Peso Pluma no se queda callado y responde a los malos comentarios expuestos en Twitter. El cantante Peso Pluma se convirtió en el artista más escuchado a nivel global. Su notoria popularidad ha sido motivo de elogios, pero también de una crítica, que en ocasiones tiene que ver más con el estatus social que con la música. Los Cueños Tumbados, género musical que interpreta Hassan Emilio Caban de Laika, nombre real de Peso Pluma, ha sido criticado ya que sus canciones son consideradas como knacks o corrientes para un segmento de personas. Las críticas a las que se ha enfrentado el joven compositor, quien logró posicionarse en el primer lugar del top global 50 de Spotify, ha sido expuesto vía Twitter, red social que se considera lo más tóxica por la gran cantidad de contenido de malos comentarios a las que se puede tener acceso. Por lo anterior, un usuario quiso menospreciar al compositor en su comentario. Peso Pluma o algo así, no sé, no soy knack. En el contenido de la publicación, fue complementado por una imagen en donde se puede apreciar una báscula con un plato en el que hay un bolígrafo, en alusión a una pluma de escribir. Lo escrito por el usuario tuvo una reacción inmediata por parte del autor del Belicón, quien escribió, no eres knack, eres clasista que es peor. La posición del famoso originó que otros usuarios se hicieran presentes para dar su opinión al respecto. Muchas expresiones fueron a favor del originario de Guadalajara, México, pero otras publicaciones no le beneficiaron en lo absoluto, ya que coincidieron con el usuario que desató la polémica. A pesar de las críticas y las reiteradas alusiones, el músico siempre fue sumamente cuidadoso con las respuestas, pues en todo momento indicó que las críticas que recibe no tienen que ver con la música, sino con otros aspectos. Uno de los comentarios que también resaltó fue el siguiente, su punto es que te tiene que gustar a favor su música o eres clasista. Peso Pluma no se quedó callado y se dio el tiempo para responder puntualmente a la usuaria de Twitter. No, si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada, pero si utilizas una palabra tan despectiva, simplemente porque no te gusta cierto artista, en automático eres clasista e intolerante, escribió. Finalmente el famoso coincidió con la publicación de una usuaria. Gente, a mí no me gusta peso pluma, pero no por eso ando catalogando de nacos a los que sí. Se llama diversidad musical. Dejen a la gente ser feliz. Saludos. ¿Y tú qué opinas? Mi nombre es Iván Romo y yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aquí no más, la mejor FM.